Ataque cardíaco. Síntomas, consejos y seis remedios caseros. El ataque cardíaco se produce cuando se bloquea el flujo de sangre que va al corazón. Por lo general, el bloqueo es una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una placa en las arterias coronarias que alimentan el corazón. Síntomas de un ataque cardíaco. Presión o presión o sensación de compresión, dolor en el pecho o en los brazos que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda. Náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal, falta de aire, sudor frío, fatiga, aturdimiento y mareos repentinos. Algunos ataques cardíacos se producen de repente, pero muchas personas tienen signos y síntomas de advertencia horas, días o semanas antes. La primera advertencia podría ser un dolor o una presión en el pecho recurrente, angina de pecho, que se desencadena con el esfuerzo y se alivia con el descanso. La angina de pecho es el resultado de un descenso temporal del flujo sanguíneo hacia el corazón. Remedios caseros para prevenir enfermedades cardíacas. 1. Los plátanos y aguacates. El consumo de alimentos con gran cantidad de potasio, como lo son estas dos frutas, puede tener una gran importancia para ayudar a prevenir enfermedades cardíacas. Tanto la banana como el aguacate hacen un significativo aporte de potasio. Por eso, se recomiendan como complemento para prevenir las enfermedades cardíacas. 2. Las nueces. Las propiedades nutricionales de las nueces son muy amplias. Además, tienen un alto contenido en ácidos grasos omega-3 que les confieren un efecto cardioprotector. Los ácidos grasos omega-3 son un ácido graso poliinsaturado que tiene efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular gracias a su efecto antiinflamatorio, antitrombótico y antiarrítmico. 3. Las cebollas. Contiene un alto contenido de agua y bajo aporte calórico. Es rica en fibra, que ayuda al tránsito arterial, en potasio y presenta cantidades significativas de calcio, hierro, magnesio y fósforo. En la cebolla, hay fitonutrientes, como la quercetina, que son potencialmente beneficiosos para prevenir enfermedades cardíacas. 4. El ajo. Reducen los niveles de colesterol total y triglicéridos. El ajo podría ser beneficioso en pacientes con riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Además, esta hortaliza puede ayudar a disminuir la presión arterial alta y reducir el endurecimiento de las arterias, condición conocida como arteriosclerosis. 5. La miel de abejas. Un componente natural encontrado en la miel podría prevenir enfermedades cardíacas. Esta sustancia activa una proteína que hace que las células inmunológicas eliminen la placa grasa de las arterias. Hoy en día se ha demostrado que la miel logró reducir el tamaño de una placa en un 30%, por esto es buena consumirla día a día. 6. El espino blanco. Es una planta medicinal cardiotónica con efecto sobre el músculo cardíaco y la tensión arterial. Mezcla una cucharada de flores y hojas secas de espino blanco en una taza de agua caliente. Luego colar y toma esta infusión dos o tres veces al día para mejorar la circulación sanguínea del músculo cardíaco. Muy bien, si te ha gustado este vídeo, ayúdame a compartir y darle me gusta. ¿Puedes contarme qué te parecen los remedios caseros para prevenir ataques cardíacos? Y dime, ¿qué otro tema te gustaría saber? Escríbeme en los comentarios. Te invito a que sigas mirando todos los vídeos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Bueno, me despido deseándoles siempre mucha salud para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.